¡Uh! ¡El primero que va! Que necesario amor Que platique el consensuario Sobre la mente Para que no haya más Así me peda siempre Que necesario amor Que me consideras Un segundo Tu atención Y que sepas que estoy Desesperado Cuando lo debes Cuando lo debes Amor Hace ya tiempo Que me dices Que me amaba Y a ti Ese detalle Que más Se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que mejor se das Un segundo Un segundo Tu atención Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Hay algo ¿Quién es el pico? Quiero pensar en los tiempos y en el soledad Y a mí, la que quiere vivir esas cosas adensas Por eso quiero que hablemos claro Y a mí, la que quiere vivir esas cosas adensas Por eso quiero que hablemos claro Y a mí, la que quiere vivir esas cosas adensas Por eso quiero que hablemos claro Y a mí, la que quiere vivir esa cosa adensas a la gente que está con nosotros, muchísimas gracias señores que esto que lanzó